Hay que saber que cuatro personas murieron en un accidente entre un trailer y un auto justo en la vía Buena Fe Santo Domingo en la provincia de Los Ríos. Otra persona resultó herida. El accidente se registró en Patricia Pilar, tramo 227 de la vía Buena Fe Santo Domingo. Sobre la calzada quedaron dos cuerpos que salieron proyectados del automóvil en el que viajaban cinco personas en sentido Quito-Quevedo cuando tuvieron el choque frontal excéntrico contra el trailer que iba en sentido Quevedo-Quito. Sobre ese carril quedó el automóvil mientras el pesado vehículo volcó hacia la cuneta. Las cuatro personas fallecieron al instante aquí en el lugar del accidente. Los fallecidos son Belén Larrea y Vicente Maldonado, ambos de 33 años, Enmalita de 58 años y Luis Dávila de 31 años. Él era el conductor del vehículo y esposo de quien milagrosamente quedó con vida. En los videos aficionados se la observa sentada en el vehículo en estado de shock. La persona que venía conduciendo tiene 16 puntos en su licencia, tiene una licencia caducada desde el 2017. En menos de 24 horas, según datos de la Comisión de Tránsito del Ecuador, se reportaron tres accidentes en el tramo de la vía Quevedo-Santo Domingo. Todos involucran este tipo de vehículos. Conducen durante mucho tiempo, durante muchas horas. Se tienen que hacer paradas técnicas en las vías que las hagan para recuperarse, para dormir un poco. El conductor del tráiler no se encontró en la escena del accidente y es buscado para esclarecer cómo se produjo el percance. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. Alisson y amables televidentes, el despertar de la noticia es muy preocupante y nos llama poderosamente la atención. Más allá de que hay un dicho popular que no hay que hacer leña del árbol caído, hay cuatro personas fallecidas. Entre ellas el conductor del vehículo que se estrella contra el tráiler y que de acuerdo al reporte del oficial que toma procedimiento, una vez que se registra este accidente, indica que el conductor tenía una licencia caducada y que tenía 16 puntos menos en su licencia. La pregunta es, este hombre, que en paz descanse, ¿qué hacía conduciendo? ¿Cómo es que teniendo una licencia caducada y con 16 puntos menos, el hombre conducía? Si tiene 16 puntos menos en la licencia, eso me permite a mí colegir que tenía pues una serie de infracciones en tránsito y a pesar de ello seguía conduciendo. Entonces, saquen ustedes sus propias confusiones de qué es lo que pudo haber pasado y que desafortunadamente le costó la vida a cuatro personas, incluida al conductor del vehículo. Y cuando nos toque trasladarnos también la recomendación, Luis, si tenemos que viajar largas horas por carreteras ecuatorianas, es importante también conocer quién es la persona que nos va a llevar, quién es la persona, cuáles son los antecedentes al volante, porque todo eso lasimosamente importa. El día de hoy lamentamos estas pérdidas porque uno no sale de viaje, uno no regresa a su pueblo, a su provincia, a su ciudad y quieres morirte en el camino. Personas jóvenes, en todo caso, hay que seguir informando sobre este mismo tema. Claro que sí, porque no fue el único accidente. Los cuerpos de las víctimas del accidente ocurrido en la vía Loja-Catamayo son velados en medio del dolor de sus familiares, mientras que los heridos ya han sido dados de alta. Los directivos de la cooperativa de transporte al que pertenece el bus inestrado anunciaron que el seguro con el que cuentan cubrirá todos los gastos. Veamos.